¡Hola! ¿Tienes algún servicio hoy en día, señor? Tras el estreno numérico, el festival atacará a la selección oficial. Este año compiten 20 películas, algunas de las cuales dirigidas por Ken Loa, Pedro Almodóvar, Lars von Trier, Anne Glee, Jane Campion o Alain Resnée. El año pasado se dijo que la selección fue buena y hemos visto en los balances de fin de año que la mayor parte de las 10 mejores películas del año salía a menudo de la selección de Cannes. Apuesto a que este año sucediera de nuevo, en todo caso, eso espero. El cine estadounidense, sin embargo, queda reducido a una mínima presencia, con Quentin Tarantino como único representante en la competición oficial. Pero el glamour acudirá una vez más a la tradicional subida de escalinatas y alfombra roja. Entre los esperados, Brad Pitt, que actúa en la cinta de Tarantino, pero también Mónica Bellucci, Penoleto Cruz o Johnny Alliday. El cantante hará una pausa en Cannes de su gira de despedida, para representar la cinta Vengeance, del maestro del cine policiaco de Hong Kong, Johnny Tu. Y tras la presencia de Maradona el año pasado, otro futbolista desfilará por la alfombra roja, Eric Cantona. El exjugador del Manchester United se interpreta a sí mismo en la última cinta del británico Ken Loa, Looking for Eric. ¿Quién de todos se hará con la codiciada palma de oro? El jurado presidido por Isabel Huppert tiene hasta el domingo 24 de abril para dar su veredicto.